Hola que tal amigos, mi nombre es Elvis Arellana, el día de hoy quisiera hablarles de uno de los más grandes psicólogos del siglo XX y que va a tener mucho impacto incluso ahora en el siglo XXI. El personaje del cual estoy hablando es de Erich Fromm. Erich Fromm nació el 23 de marzo de 1900 en Frankfurt de Meno en Alemania. Fue un destacado psicoanalista, psicólogo social y filósofo humanista de origen judío-alemán. Durante una parte de su trayectoria se posicionó políticamente defendiendo la variante marxista del socialismo democrático. Fue miembro del Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt. Fromm participó activamente en la primera fase de las investigaciones interdisciplinarias de la escuela de Frankfurt, hasta que a fines de los años 40 rompió con ellos debido a la heterodoxa interpretación de la teoría freudiana que desarrolló dicha escuela, la cual intentó sintetizar en una sola disciplina el psicoanálisis freudiano y los postulados del marxismo, es decir, el freudomarxismo. Fue uno de los principales renovadores de la teoría y práctica psicoanalítica a mediados del siglo XX. Erich Fromm creció en Frankfurt de Meno, en el seno de una familia judía que seguía estrictamente los preceptos de la religión de esa cultura. Muchos de sus miembros fueron rabinos. El propio Erich Fromm también quiso inicialmente seguir ese camino de vida. Sin embargo, estudió primeramente derecho en Frankfurt. Luego se trasladó a Helderberg para estudiar Sociología, donde hizo su doctorado en 1922, bajo la asesoría de Alfred Weber acerca de la ley judía. Hasta 1925 asistía a clases de Talmud con Salman Baruch Rabino. En 1926 contrajo matrimonio con la psicoanalista Frieda Reichman. A finales de la década de 1920, Fromm comenzó su formación como psicoanalista en el Instituto Psicoanalítico de Berlín, con un discípulo de Sigmund Freud que no era médico, el jurista Haram Sachs. En este tiempo, él y su esposa abandonaron la vida religiosa ortodoxa judía. Desde 1929, Fromm ejerció como psicoanalista. En Berlín. En esta época comenzó su interés y su estudio por las teorías de Karl Marx. En 1930 fue invitado por Max Horkheimer a dirigir el departamento de psicología del reciente creado Instituto de Investigación Social. En 1931 se divorció de Reichman, con quien mantuvo una estrecha amistad de por vida. El 25 de mayo de 1934, tras la toma del poder por el partido nazi, emigró junto con otros miembros del instituto a los Estados Unidos. Las divergencias intelectuales con otros miembros de la institucional, de la institución, perdón, especialmente Herbert Marcuse y Theodor Adorno, llevaron a su desvinculación del mismo en 1939. Durante los años 40 del siglo XX, Fromm desarrolló una importante labor editorial, pues publicó varios libros, luego considerados clásicos sobre las tendencias autoritarias de la sociedad contemporánea, y se desvió marcadamente de la teoría original freudiana. En 1943 fue uno de los miembros fundadores de la filial neoyorquina de la Escuela de Psiquiatría de Washington, tras lo cual colaboró con el Instituto William Alanson White de Psiquiatría, Psicoanálisis y Psicología. En 1944 se casó en segundas nupcias con una inmigrante judeo-alemana, Henry Gurland. Hacia 1950 se mudaron a México, donde Gurland fallecería dos años más tarde. Fromm enseñó en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde fundó la sección psicoanalítica de la Escuela de Medicina y el Instituto Mexicano de Psicoanálisis. El 18 de diciembre de 1953 volvió a contraer matrimonio con Anis Glove Freeman. Desde mediados de la década estuvo fuertemente involucrado con los movimientos pacifistas norteamericanos y fue un destacado oponente de la guerra de Vietnam. Se alejó de todo apoyo al socialismo real, sobre todo del modelo totalitario del Estado soviético, al mismo tiempo que criticó la sociedad capitalista. Esto, junto con sus perspectivas sobre libertad personal y el desarrollo de una cultura libre, hace que con alguna frecuencia se le asocie con la línea anarquista. Sin embargo, desde otro lado, en ciertas polémicas de la Escuela de Frankfurt, fue criticado como revisionista o incluso socialdemócrata, calificativo con connotación peyorativa en ese contexto de la época. Al posicionarse a sí mismo, por ejemplo, en Más allá de las cadenas de la ilusión, una publicación suya de 1962 reconocía la influencia clave de Marx y de Freud en su pensamiento, a la vez que se declaraba partidario de un socialismo humanista y democrático. Otro filósofo que tuvo influencia en su pensamiento es Deise Teiraro Suzuki, con quien entró en contacto en un histórico seminario organizado en 1957 por el Departamento de Psicoanálisis de la Escuela de Medicina de la UNAM en México, y con quien publicó en conjunto el libro Budismo Zen y Psicoanálisis en 1960. Entre 1957 y 1961, Fromm compaginó su actividad en la UNAM con una cátedra en la Universidad Estatal de Michigan de los Estados Unidos. En 1965 se retiró. Tras unos años de viaje, en 1974 se instaló en Muralto, en Suiza. Murió en su hogar cinco días antes de su octogésimo cumpleaños, el 18 de marzo de 1980, como ya se había dicho, en Suiza. Esta es una breve reseña de la biografía o la historia de vida de Erich Fromm, que sí es importante destacar como uno de los psicólogos, filósofos y sociólogos más importantes del siglo XX. Algo que hay que rescatar de Fromm es esta mezcla o esta complementariedad entre psicología y sociología. Es decir, tanto analiza aspectos individuales como también aspectos sociológicos, políticos y económicos, y cómo estos se influyen mutuamente para determinar el comportamiento de los seres humanos. Esta es una primera aproximación a la vida de Erich Fromm, y que posteriormente seguiremos haciendo otros videos y lecturas y análisis también sobre este gran personaje del siglo XX. Un gusto amigos y amigas, no se olviden de seguirnos en nuestro canal, en nuestras redes sociales. Mi nombre es Elvis Dorellana Espinosa, soy psicólogo de profesión, y les invito a seguir los próximos videos. Un gusto, pasen bien, cuídense. Chao.